Y le demostré una vez más Que con Rey González obviamente Al final Le doy a que mate Se acabó esta mierda Se acabó esta mierda Se acabó esta mierda Se lo dice a mis socios Yo soy también De los 16% de esta compañía Y voy a hacer para mí Que este equipo vuelva a coger balón de nuevo Ya me tienes cansado ya Con las mismas reglas Las mismas reglas Vaya a cambiar las reglas Ya de hoy en adelante ¡Mierda! 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 ¡Mierda!